Después te diga que puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero si contigo ya puedo hacer lo que quiero. ¿Qué? ¿Es mal? Es una sorpresa. No. No entiendo por qué estás así. No entiendes. ¿Tu truco? Aquí no hay truco, Guzmán. Aunque... ¿Qué haces aquí? Eres muy aburrido. No quiero que te vaya. No quiero. Muchas gracias. ¿Qué estás querido? ¿Qué estás querido? Fica es... Gracias. Siempre estás ahí. Te necesito. No. Yo te necesito a ti, Lu. See you soon... No. No. Cuíesto. Gracias.